Una reunión muy breve, si es que no hay expositores, pues yo lo voy a estar esperando para que terminen sus monografías. Las empezamos a valorar a partir del 15, ¿no? Todos los que han expuesto, pues ya tienen, ¿verdad?, su aprobación. Entonces, no sé si queda algún grupo o alguien, querido Roger, sino también ya vamos cerrando el ciclo. Sí, doctor, tenemos para hoy dos grupos que van a hacer su disertación. Ah, perfecto. Y entonces, una vez terminado, cerramos el ciclo. Le damos, para que usted, por favor, si es que lo consultan, le damos hasta el día 15 para que presente toda su monografía. Del 15 al 20, yo voy a ir conversando con cada uno de aquellos, ¿verdad?, que no superan ni 20 estudiantes, ¿verdad? Entonces, va a ser todo rápido. Y a partir del 20, pues, les envío el examen final. Muy bien. Adelante, los que tengan que exponer, con mucho gusto los escuchamos. Si es que están. Sí, doctor. Hasta que se conecten, este, quería decirle si, como le va a pasar el Excel, usted va a poder compartir, digamos, o sea, va a poder, cada estudiante que presente, usted entra a su Excel y la anota, digamos, es más fácil. No presentó, no presentó, cuántas notas tiene. A ver, si usted me lo hace ese trabajito, me lo envía, ¿verdad? Me lo envía como un documento, digamos, como documento. No hay problema. Me lo envía al WhatsApp. No hay inconveniente. Bien. Sí, sí, sí. La idea es que... Bien. Adelante, entonces, los expositores, por favor, porque usted sabe que tenemos 40 minutos nomás. Entonces, traten de aprovechar lo máximo. Adelante, por favor, los expositores. Un ratito. Que no se vayan a sorprender estos jóvenes si la carrera lo deshabilita porque no han pasado ni un día clase. Muy bien. Adelante. Muy bien. La señora López dice que es la que va a disertar. Adelante. Qué belleza el tema. Este, cada integrante se tiene que presentar antes de exponer, por favor, para que sea evaluada. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Es más adelante. Por favor, no respiren el micrófono. Tranquila. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Nuestro grupo opone el tema de las emociones. Mi nombre es Beverly Gira López. ¿Pueden presentarse, por favor? Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Adriana Esperanza. Soy en delegante. Al momento de exponer, por favor, preséntense de su exposición. ¿Ya? Bueno. Ya, la vamos escuchando, señorita, porque el tiempo, oiga, vale oro, por favor. Están acá los nombres y, por supuesto, esperamos ver su cara. Yo, licenciado, yo empiezo. Mi nombre es Ariana Esperanza. Ya, adelante, señorita Ariana. Adelante. Les voy a explicar la definición de las emociones. Una emoción es un estado originario que influye en nuestras acciones externas. Cada una de ellas tiene una función determinada, pero, en general, las emociones tienen tres funciones. La función adativa motocional, la función social y la función comunicativa. Cada una de ellas establece un estado en la sociedad. ¿Puedes seguir? ¿Cómo se estudian las emociones? Las emociones se estudian a través de la compostura, la postura, el carácter, el gesto y el lenguaje de voz. ¿Cómo podemos saber qué tiene la emoción del sujeto? Lo que nos indica que la experiencia del sujeto, además de incorporar pensamientos y deseos, nos da a entender qué emoción, podemos entender qué emoción el sujeto tiene. Un ejemplo es la ira o la tristeza. Siguiente. Siguiente. Característica de las emociones. La ira aparece cuando percibimos algo que deseamos o queremos. Aparece cuando percibimos algo que queremos o deseamos que no nos sale como no queremos. Eso nos hace frustrar, nos enfada o nos da rabia. Es una emoción que no podemos esconder. Es una emoción impulsiva. Puedes decir. Siguiente. Siguiente. El miedo. Es un estado negativo, abresión, que se activa, eleva nuestro valor de supervivencia. Esta emoción no es útil para preparar nuestro cuerpo de la conducta de huida o de frente. Espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? Sí, continúe, señorita, por favor. El tiempo acá corre, oiga. Tiene que ser su lectura un poco más rápida, ¿verdad? Me imagino que usted se ha preparado, ¿verdad? Entonces, cuando uno se prepara es todo rápido. Sí, es que... Acá no hay mucho tiempo, señorita. No tenemos mucho tiempo. Lo siento, lo siento. Iba siguiendo. Que la emoción del miedo nos prepara para la supervivencia de una huida, un afrontamiento, un estímulo de peligro. Esta emoción nos prepara siempre para... Cuando sentimos que algo... Atenta a nuestra vida. Esta es una emoción que siempre nos prepara para huir o para afrontar. Siguiente, por favor. Siguiente. Parece que su micrófono tiene algún problema, señorita. Hay mucho eco, mucho ruido. No tiene otro micrófono mejor. Mucho ruido. Sí, otra persona que pueda... Ayudarla. ...sobre el tema de la compañera, por favor. Si uno no puede, tiene que tener siempre el A, el B, el C, ¿verdad? Los planes. Adelante, por favor, señorita. Ya este tema lo hemos dado, pero lo estamos escuchando por respecto a usted. Ya lo hemos escuchado. Bien, si no puede, ¿usted trabaja sola o trabaja con compañeros? Pásele la posta a su compañero. Trabajo con compañeras. Ya, entonces pásele, por favor. No se escucha muy bien lo suyo. Ya. Ya. Este, ¿vas a continuar o no? Por favor, no dialoguen, señorita. Ya usted, qué raro, oiga, qué problema. Porque cada uno debe saber, ¿verdad? Lo que tiene que hacer, lo que tiene que... Así va a ser en el examen, señorita, ¿verdad? No puede estar consultando qué va a hacer o qué no va a hacer. Que prosiga, por favor, la otra compañera. Si no, cerramos, si no hay, ¿verdad? Yo cierro esto y vamos con el otro grupo. Carla, Paola, te toca. Nada. Encendé tu micrófono, no te estamos escuchando. Ah, ya. Va a disculpar, licenciado. El rol del hipotálamo, del hipocampo y de la acmídala. La función del hipotálamo es responsable de tu hambre, de la sed, de respuesta del dolor, de niveles de placeres y de satisfacción sexual. Estamos en clase, señorita, alguien llora ahí, por favor, estamos en clase. Usted debe estar en un cuarto lugar donde, por lo menos, la escuchemos a usted, alguien llora, alguien se queja, oiga. Pero ahí algo le está pasando a esa persona y usted no sabe. Seamos serios, oiga. Seamos serios, por favor. Bien, escúcheme, Roger. Sí, doctor. Bueno, este, creo que con este grupo vamos, si no, si no, mejor vamos a ir cerrándolo porque, mire, estamos, fíjese la cantidad. No, licenciado, voy a disculpar, este, ya resolucioné mi problema de fondo. Este, yo voy a continuar. Adelante, pues, señorita, tiene que ser rapidito, sí, señorita. Fue la función del hipotálamo, es responsable del hambre, de la sed, de la respuesta al dolor, de los niveles de placeres y de satisfacción sexual, y es un comportamiento agresivo. Siguiendo con el tema. Lea bien, señorita, lea bien. No, no lee usted bien. Tiene que ir a la primaria a aprender a leer, oiga. Por favor, si ahí está, ¿por qué no lee bien? Función del hipotálamo. Función del hipotálamo. Del hipotálamo. La función del hipocampo es asociado a la memoria. Está asociado, dice, a la memoria. Lea bien, señorita. Estoy, estoy explicando con mis palabras, licenciado. Ah, ya, bueno, adelante, sí. Estoy leyendo, estoy explicando con lo que yo he asociado. No, pero, ¿sabe qué? Si uno hace una exposición, está el dispositivo, y el dispositivo habla por usted, que lo único que tiene que hacer es lo que dice su diapositivo, ¿verdad? Porque ahí está su trabajo. Yo ahí estoy valorándolo, ¿verdad? Porque si usted se va a poner a pensar, pues, no vamos a estar diez horas acá, ¿se da cuenta? Entonces, guíese con el trabajo que está asociado a la memoria, orientación. Así, rapidito, señorita. No, no hay, no, no, no argumente más cosas. Bueno, licenciado. Está asociado a la memoria, a la orientación, al aprendizaje, a la regeneración neuronal, que da gracias al sueño y al descanso. El hipocampo recibe múltiples oferencias que son las encargadas de recepción de sensaciones para transmitirlas al cerebro, especialmente a la amígdala. Siguiendo con el tema, voy a hablar sobre la función de las amígdalas. La amígdala es una estructura subcortical, subtuado en la parte interna del lóbulo temporal medial. Es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro. Corriga eso, está mal el cerebro escrito, corrícalo en su trabajo. Cerebro controlando a sí mismo la respuesta. Ay, 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 no, no podemos. Señorita, yo le pido muy educadamente, no podemos. Alguien está llorando por ahí, no sé quién es. Atiéndanle a sus niños. Roger, vamos con el próximo expositor, si es que está por ahí. Pueden continuar, compañera, por favor. Seamos respetuosos, seamos serios, por favor. Ya, vamos con teoría de las emociones. Gracias. Nathalie. El sistema límbico. Ya estamos. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo les voy a hablar acerca del sistema límbico, ya que el sistema límbico es muy fundamental en el respeto a las emociones. El sistema límbico dice que es un sistema que está formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas y frente a determinados estímulos. Y está formado por partes del tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la mira, la cerebral, el cuerpo calloso y el septo. Siguiente, por favor. Dice, nos dice también, ahora voy a hablar específicamente de las partes, ¿no? El hipotálamo dice que es una región del encéfalo que está formado, forma parte del sistema límbico y se encuentra situado debajo del tálamo. Dentro de los dos tratos ópticos y justo encima e íntimamente relacionado con la glándula pitutaria. También se considera al hipotálamo que interviene, es el que más interviene en las emociones, como sea la rabia, la tristeza, la sensación amorosa, la satisfacción sexual, entre otras. Siguiente, por favor. El hipocampo, dice que consiste, como ven en la imagen, como unos cuernitos que describen una curva que va desde el área del hipotálamo hasta la mídala. Está relacionada con la transformación de lo que se encuentra en la mente y nos presenta a la memoria a corto plazo y a la memoria a largo plazo y el aprendizaje. Y esta información está recogida por el fornis que la lleva a los cuerpos mamilares, desde aquí va al núcleo anterior del tálamo que envía la información hasta la corteza cerebral. El tálamo, dice que el tálamo es una estructura que se encuentra situada dentro del encéfalo por encima del hipotálamo. Forma parte del encéfalo y está formado por varios núcleos neuronales y tiene una sustancia gris, entre otros, que se intercambian fibras nerviosas y una sustancia blanca. Dice que su función influye mucho en el procesamiento de la información, ya sea una información sensitiva, la memoria, la emoción y las funciones motoras. Siguiente, por favor. El área septal, dice que se halla frente al tálamo, al parecer que posee unas neuronas que son el centro del orgasmo, una para los hombres y cuatro para las mujeres. Y esta de regular los niveles emocionales que nosotros tenemos como personas y de alerta también a mantener el organismo en estado de quietud, listo para responder o reaccionar. También nos dice que esta es una estructura que parece servir como una interfaz de integración entre la memoria, la motivación, la emoción, el estado de alerta, modulando las sensaciones placenteras y los estados de activación externos. Siguiente, por favor. El cuerpo calloso, dice que es el principal conjunto de nuestras fibras nerviosas que une al esmífero cerebrales y esta estructura está formada fundamentalmente por los axones neuronales recubiertos por la mielina con los que forman parte de la sustancia blanca del cerebro. Tiene una vinculación, tiene una gran vinculación con el aprendizaje y el proceso de la información. Y su función es la de servir como vía de comunicación entre un esmífero cerebral y el otro, con el fin de que ambos se puedan trabajar conjuntamente y se puedan comunicar y complementar. La siguiente, por favor. La amígdala cerebral. Dicen que es como una masa que está formada como el tamaño de dos almendras y está situada al lado del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Cuando se estimula eléctricamente y dice que la amígdala hace que produzcan manifestaciones autonómicas como el cambio de la actitud motora. Esta es responsable, por ejemplo, cuando a nosotras las personas nos atrae alguien, se nos dilatan las pupilas o también cuando tenemos la situación de algún examen o tenemos la situación como del exponer, igual nos ponemos como rojizos y nerviosos ante una exposición. Siguiente, por favor. El giro singulado. Dice que el giro singulado conforma la circunvolución de forma arqueada, cercana a la superficie del cuerpo calloso. Se ocupa de modular y procesar las expresiones de los matices sutiles emocionales. El giro singulado interviene en la modulación a la voz, por ejemplo, es el que interviene en la voz de la tristeza y en la voz de la felicidad y se encarga del aprendizaje, de la vocalización emocionalmente, el cual facilita la formación de apegos a largo plazo, sobre todo al apego entre la madre y el hijo. Su estimulación produce sentimientos de ansiedad, de placer y de miedo y se encarga de iniciar un comportamiento orientado a metas motivacionales significativas para el sujeto y dice que en la región subcayosa se encarga de la regulación de las funciones autonómicas como la respiración y el ritmo cardíaco. Muy bien, hemos concluido. ¿Alguien más va a hablar de las teorías de las emociones? Muy buenas tardes, mi nombre es Beverly Gira López y voy a hablarles acerca de las teorías de la emoción. Belleza, belleza de temas, porque fíjense, y para que usted vaya ordenando sus ideas, con esta, digamos, con esta temática, hemos completado las dos temáticas que hemos dado, que es sistema nervioso y sistema endocrino. Entonces usted, fíjese, nos va a cerrar con brocho de oro las teorías de las emociones. Y al verla, fíjese, ya usted me emocionó. Fíjese, qué emocionado que estoy al verla. Pero sonría, hay que relajarse, el cuerpo hay que relajarlo, porque así aumenta sus endorfinas y mejora su estado de alma. Adelante, señorita López. Bien, voy a empezar definiendo cuántas clases de teorías de emoción hay. Las teorías más importantes se pueden agrupar en tres categorías. Estas son fisiológicas, neurológicas y cognitivas. Las fisiológicas dicen que las respuestas intracorporales son las responsables de las emociones, mientras que las teorías neurológicas proponen que la actividad en el cerebro lleva a una respuesta emocional. Y finalmente, la teoría cognitiva argumenta que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. Muy bien, muy bien. Mire usted, ahí está William James, ¿verdad? Un psicólogo conductista que 100 años revolucionó la psicología. Lange, fíjese, adelante. Muy bien, gracias. Ya la hemos visto esta foto, pero usted nos ha recreado. Muy bonita, ¿verdad? Fíjese la cara de estos psicólogos. Fíjese. Muy bien, adelante. Lange es una de las teorías fisiológicas más conocidas. Estos son los autores William Jett y Carl George Lange. La teoría de la emoción de James y Lange es una de las teorías fisiológicas que está propuesta por estos dos autores que ya mencioné. La propusieron en 1884. De forma independiente, pero simultáneamente. La teoría sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de las reacciones fisiológicas a los eventos. Esta teoría propone que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provocan las emociones, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. Perfecto. Muy bien. Adelante. Un ejemplo más conocido es el del oso, de la teoría de James Lange, donde nos dice que si un hombre está caminando por el bosque y se encuentra de repente un oso, este hombre lo que primero va a pasar, según esta teoría, dice que su corazón se va a acelerar, va a empezar a temblar, va a tener miedo o va a sudar. Entonces dice que este hombre, por estas reacciones fisiológicas que está presentando, va a suponer que tiene miedo. Es decir, que esta teoría sugiere que primero está la reacción física y luego está la reacción emocional. Bien, sí, sí, muy bien. Perfecto. La siguiente teoría es la de Cannon y Barth. Gracias. Muy hermoso. Hermosa foto, fíjese. Muy bien. Y fíjese los años para que usted vea. Adelante, señorita. Muy bien. Gracias. Gracias por la imagen. Walter Carpán propuso esta teoría en los años 1920, pero posteriormente su trabajo fue ampliado por el fisiólogo Philip Barth durante la década de 1930, es decir, un año después. Concretamente esta teoría... Diez años después. Diez años después. Sí, diez años después. Concretamente esta teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo, lo que provoca una reacción fisiológica y al mismo tiempo el cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Y todo esto ocurre de forma simultánea. La teoría de Cannon y Barth sugiere que la experiencia física y psicológica de la emoción ocurre al mismo tiempo y que una no causa a la otra. Aquí se puede ver que esta teoría es contraria a la primera que mostré, porque dice que la reacción fisiológica y la reacción emocional ocurren al mismo tiempo. La teoría de Pappes y McLean. Pappes y McLean, perfecto. Muy bien. Estos son sus autores. La teoría de Pappes y McLean. Las investigaciones sobre la base neurológica de la emoción se vieron interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, volvieron a tomar su rumbo en 1949, cuando Paul McLean recuperó y amplió la teoría de James Pappes, el circuito de Pappes. Es decir, que esta teoría principal, la del circuito de Pappes, fue de inspiración para Paul, para que luego él propusiera su teoría, el sistema límbico. Muy bien, muy bien, muy bien. El circuito de Pappes. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, lo hemos mirado, fíjense, pueden sacarle foto. Adelante, adelante. Con un estímulo emocional que se presenta y luego llega al tálamo, donde va la corteza sensorial y al hipotálamo. Cuando la información proviene de estas dos estructuras, es integrada por la corteza o córtex singulada. Esto ocurre de, este, luego ocurre la experiencia emocional, es decir, las sensaciones se convierten en percepciones, pensamientos y recuerdos. Pappes demostró que la corteza singulada y el hipotálamo están interconectados mediante el núcleo anterior. Christopher Jacobs es el verdadero descubridor del cerebro visceral, es decir, que él inspiró la teoría del circuito de Pappes. Propuso su teoría en 1908. Cabe señalar que Pappes se llevó todo el crédito y el mérito del modelo básico de la investigación de Jacobs, que fue quien elaboró la teoría sobre el sistema límbico y los mecanismos centrales del procesamiento emocional. Muchos años antes se le atribuyó el circuito de Pappes. La teoría del sistema límbico. El término sistema límbico es usado para denotar la parte del cerebro más directamente involucrada en la mediación de las emociones. El término se originó a partir de la hipótesis propuesta por Paul McLean en 1959, quien argumentó que existe un conjunto de estructuras neuronales funcionando como sistema, que es de importancia central para la emoción. El sistema límbico se ubica entre el telencefalo y el diencefalo. El sistema límbico es esta parte que está aquí al borde. Se llama sistema límbico por el latín limbus, que significa borde, ya que se encuentra en el borde del diencefalo y del telencefalo. Muy bien, muy bien. La teoría de la activación o excitación de Arnold y Linsley fue propuesta en 1951 y dice que la emoción se produce de la siguiente manera. Los estímulos tanto viscerales como somáticos llegan a la formación reticular y es allí donde se integran y se difunden por el hipotálamo, el tálamo y a través de eso se activa la corteza. Si la intensidad del estímulo es fuerte, aumenta la actividad cerebral y la corteza da una señal de alerta que desinhibe los centros del diencefalo, el hipotálamo y el tálamo también. El patrón de alerta hace que se produzca la expresión orgánica de la emoción y se desencadena una serie de modificaciones orgánicas producidas y esta percepción incluye en la toma de posición emocional. La toma de posición emocional producida por el estímulo original y los estímulos de lo que está ocurriendo en el organismo refuerza el desarrollo de la emoción. Eso es todo. Muy bien, felicidades a esta hermosa exposición. Y fíjese, querida, usted ha visto que esto es un repaso del sistema nervioso central, sistema endocrino y las emociones. Es como quien dice un repaso de todo. ¿Tenemos algún otro grupo o con esto hemos concluido nuestra clase el día de hoy? Había el otro grupo que queda... Muy bien, si está, entonces... ...el otro grupo para el día de hoy. Una, dos, 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 aquí está. Xerén Capaz Céspedes y Yuriko. Buenas tardes. Te cuento, Roger, que como ayer se unieron dos personas más a mi grupo, no tenemos sus diapositivas de ellas para hacer la exposición de hoy. Bueno, doctor, entonces finalizaríamos aquí. ¿Alguna pregunta de los compañeros para los expositores? Perfecto. No hay ninguna novedad. Ahora quiero hacerle un comentario. Bien, este... Queridos jóvenes, ¿verdad? Se acabó el tiempo de la disculpa, se acabó frío, calor, tiempo. Ya llegó el tiempo que a nadie le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, la señorita Valeria trabaja en mi oficina, en la mejor compañía que tengo en Santa Cruz. Que se imagine cualquiera. Entonces le voy a decir yo a Valeria, ¿sabe qué? Quiero evaluar su trabajo. Quiero ver esto, ¿verdad? Bueno, y ella se va a poner nerviosa, lógicamente. Porque en la evaluación, por ahí, finaliza su contrato de trabajo, ¿verdad? Y le dice, mire, lo siento muchísimo, ¿verdad? Pero prescindimos de su servicio. Lo mismo pasa acá. Nosotros, para ir redondeando el tema, pues hasta el día 15, ¿verdad, Roger? Por favor, tome nota. Vamos a esperar la recepción de todas las lecturas que haya, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir un número de lectura que hubiera enviado? Un número nada más, un número. Envíe 15, envíe 20. Por favor, alguna que se manifieste. Rápido, por favor. Very quickly, como se dice en inglés. Very fast. Muy rápido. Andan mal en matemáticas las jóvenes, ¿eh? Bien. A ver, le voy a preguntar a Valeria. No es que me la tome con ella, ¿verdad? Pero quiero hacerla que esté activa. ¿Cuántas lecturas usted tiene, señor Valeria? ¿Cuántas ha hecho? Perdón, ¿cuántas lecturas he hecho, no? Sí. Sí. Fíjese, le voy a decir la materia, porque por ahí ni siquiera sabe esta materia. Este es psicofisiología, grupo B2. Lunes y viernes, los horarios, ¿verdad? Lunes a las 16.45 y el viernes a las 15.15. Fíjese. Bien, si no contesta, a ver, por favor, rapidito, alguno de ustedes. ¿Cuántas lecturas han enviado? No creo que no hubieran enviado, ¿verdad? Bueno, parece que nadie ha enviado ninguna lectura. Pero si no es así, pues tienen hasta el día 15. Y por favor, salga, sáquele fotocopia, tenga en físico, y ese es su librito de esta materia, psicofisiología. Entre el 15 y el 20, ¿verdad? Que por ahí hay que fijarse si coinciden nuestras clases. Voy a valorar sus lecturas. Por ejemplo, a Romina Carvajal, le voy a decir, muéstrame, ¿verdad? Todas sus lecturas. Las tiene que tener listas, ¿verdad? Y el día 20 terminamos esta valoración, porque ya hemos dicho que la lectura más la presentación vale 30 puntos. Las muy buenas, las buenas valen 20. Y las regulares de 0 a 10, ¿verdad? Por ahí alguien quiere mejorar, que está en el grupo, estoy suponiendo, ¿verdad? No estoy diciendo una realidad. Entre 0 y 10, ¿quiere mejorar? Pues hará una presentación y le daremos esa oportunidad. A partir de ahí, fíjense, a partir del 20, yo tengo que tomar el examen. Les voy a enviar 10 preguntas y el examen va a ser múltiples. Pues yo, hay cuatro preguntas. A, B, C y D. Con un colorcito usted le va a tener que poner. Por ahí, la pregunta correcta es A. Pero por ahí puede ser A más B. Por ahí puede ser A más D. O por ahí todas, fíjense. Usted va a tener que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Cómo está la pregunta en el examen. Y por supuesto, cuesta 70 puntos. 70 más 30 hace 100 puntos. Para pasar de. ¿Verdad? Pues espero su preguntita y si no, finalizamos la clase. Y voy recibiendo a partir de. ¿Se congeló, doctor? ¿Se congeló, doctor? Doc. Bueno, chicos, les voy a enviar en el grupo ya. Nominación de los prácticos. Espero que estén atentos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, compañeros. Chao, papu. Chao, papu. Chao. Chao. chi. Gracias.